Gracias, cariño. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vente para acá, por favor. Senta aquí, si eres tan amable. Hola. Bueno, te vamos a piropear. Qué bien. Es verdad, porque nos gusta mucho el disco. Es así, cuando algo nos gusta, pues lo decimos. Además, nos gusta a generaciones diferentes, lo cual me imagino que amplía el mercado tal como están las cosas. Sí, la verdad que sí. De hecho, en los conciertos no encontramos con un público muy diferente. No sé, hay gente de la edad de mis padres, hay gente de mi generación, de generaciones anteriores, adolescentes, y te encuentras gente en la puerta, menores de edad, que no han podido entrar y que querían... ¿Y cómo se fragua este disco? Porque aquí hay personas mayores y personas menores, digamos. Es decir, ¿cómo se llega a un entente entre Risto, tú y todo el equipo a la hora de componer y de dar vida a este disco? Pues te cuento, la noche de la final que yo salgo del programa, veo a Risto y me lo encuentro en la fiesta y me dice, mira, es que tengo unas canciones desde hace ya 10 años y cuando te viene el casting, pues vi la voz que yo estaba buscando para este proyecto. Me gustaría que escuchara las canciones sin compromiso, no me deben nada. Y bueno, las he escuchado en cuanto pueda, los dos días las escuché. Me gustaron por sus melodías, me parecían muy novedosas, me parecían que las letras tenían un contenido con el cual yo me sentía identificada y pensaba que el público podía... Una palabra novedosa. ¿Había que ofrecer algo que aún no estuviese en el mercado? Porque el mercado está como está, el mercado del disco, y hay una saturación en que hay mucha gente que hace lo mismo. ¿Había que ofrecer algo distinto? Sí, bueno, yo pienso que sí, yo creo que entre lo que él dice por mi timbre o por mi estilo, que se aparta un poco de lo que estamos acostumbrados a ver y su forma de escribir y hacer melodías y la producción que han hecho de Pinkertons, que también es bastante particular, pues yo creo que hemos encontrado una mezcla perfecta. Javi, venia, una preguntilla antes de que vaya a cantar. Está muy bien el disco porque aparte reúne tantos estilos que eso acarrea que reúnas a mucha gente. Lo que tú conseguiste en tres meses respecto a las ventas, muy poca gente la puede conseguir actualmente. Pero era, vamos a ver, uno no se guía preguntas y malicia. ¿Era enchufada de Risto o no era enchufada de Risto? No, no. Yo estoy harto, Virginia, estoy harto. Púntamelo a mí. Sí que, bueno, un poquinho, veña. Él es malo, él es de gran hermano. Él es de gran hermano. ¿Cómo que enchufe si no lo conocía? Bueno, pero él tenía un hollinho derecho porque tenía un ojito derecho porque eras tú. A él le gustaba... Igual que tú que te vas a un bar y te encuentras con un artista que te gusta y dices, está bien, está bien, está bien. Ahí está, claro. Ahí está. Sí, sí, le gustaba. Yo estoy harto, cansado y hasta aquí de que se tache a Virginia de qué es lo que es gracias a alguien. No, no. Qué es lo que es gracias a ella misma. Y si Risto se fijó en ella es por qué lo vale. El pan, ¿eh? Y además... El pan es condicional. Hay una cosa que quiero decir en tu descargo. El hecho de que Risto te mimase a ti te provocó a veces que los demás miembros del jurado, incluso gran parte del público, te pusiera pegas. Exacto. Y eso, eso, a tu favor, el que has vencido todo eso. Bueno, pues... ¿Hasta cuándo vas a permitir que te hablen de OT? Porque enseguida... Pues, como todo, supongo que tendré que darle tiempo al tiempo. Yo no reniego, ni mucho menos, de Operación Triunfo. Que quede bien claro. Estoy muy orgullosa del sitio del que vengo. Gracias a él estoy aquí hoy con vosotros. Y, bueno, supongo que se dejará de hablar de OT pues conforme la gente me vaya viendo como un artista independiente que ha ido pasando por distintas etapas. Y una de ellas fue OT. ¿Qué nos vas a cantar ahora? ¿Qué nos vas a cantar, cariño? Pues voy a cantar el segundo single, que se llama De Pequeño, que en contraposición con el primero, que es Soy tu aire, pues era un vals el primero. Y este segundo, pues, es más animadito, pega más con el verano. No es el típico single de verano, pero se adecua más a esto. Qué guapa eres. Tiempo. Al escenario. Gracias. Al escenario. Gracias. Porque... A ver.